Aquí te decimos la cantidad exacta de cuántas luquitas se meten los famosos. No te la vamos a poner tan fácil. Piensa más o menos un aproximado al monto exacto de su fortuna. Y si te parecen desmedidas o exageradas, imagínate, ¿cuánto es eso en Pago Móvil? 6 y 34 de la tarde, como todos los miércoles, tenemos ¿Cuánto es esto en Pago Móvil? con el profesor Luminex. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, teacher? Respeto, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. Está bien, está bien. Me gustó, teacher, estuvo... ¿Qué tal, teacher? Estuvo internacional. Rodri, ¿tú has jugado cuánto es esto en Pago Móvil? Sí, y soy muy malo calculado. Yo con los números no es mi fuerte. Para aquellos que no estén muy claros, aunque seguramente ya muchos los que escuchan el programa, pero siempre hay que asumir que a lo mejor hay alguien que no sabe tal o cual cosa. Oye, de nuevo, hola, ¿qué tal? Eso, entonces... Soy Lavero Gómez. ¿Cuánto es esto en Pago Móvil con el profesor Luminex? Consta de Luis Miguel, trae acá, luego una profunda, exhaustiva investigación de la riqueza de una celebridad del mundo de la actuación, deportista, artista... Perfecto, pero aquí se habla de billete de la gente. Celebridad, billete. Billete ajeno. Y nosotros tenemos que tratar de acercarnos o acertar la cifra exacta de la fortuna que ha amasado tal o cual personaje. El día de hoy, chicos, vamos a hacer una edición bien divertida. Esta vez va a ser musical. Una que ya hemos hecho antes y la voy a traer. Esta es la parte 3 de ¿Cuánto es eso en Pago Móvil? Y la edición Rockstars. ¡Oh, yeah! Estrellas del rock. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el primero? Vamos a arrancar con el frontman de una banda bastante famosa. Se trata de Red Hot Chili Peppers. El frontman, ¿quién es? Anthony Kieris. Anthony Kieris, el Azaltacunis. Exactamente, ese mismo. Sí, el señor. La novia actual que hace 22 años y él 62. Sí, exactamente. Bueno, Anthony Kieris es fundador de la banda de Red Hot Chili Peppers desde el año 1983. Lleva rato ya en esto. Hasta el sol de hoy llevan 13 álbumes de estudio. Es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de Red Hot Chili Peppers. Esto fue en el 2012 que metieron a la banda en este Salón de la Fama. Cuando inició la banda, Kieris tenía un estilo de cantar que no era tanto cantar. Era como rapeado. Era más rapeado. Sí, las primeras canciones, los primeros discos de Red Hot Chili Peppers eran más rapeados. De hecho, por eso se dice que Red Hot Chili Peppers fueron como una de las bandas que impulsaron, que inspiraron este movimiento de bandas noventeras tipo Limp Bizkit o Rage Against the Machine que hacían metal rap como rapeado. No metal, exacto. Exactamente. Pero bueno, él poco a poco fue practicando. Él dice que tuvo varios coaches vocales y eventualmente sintió que ya tenía control sobre su voz y empezó a cantar más, ya propiamente dicho, en vez de rapear. En el año 2004, él sacó una autobiografía que de hecho fue bestseller y está confirmada que se va a hacer una película basada en esta autobiografía y va a empezar a grabarse en 2025. A lo largo de los años ha invertido entre 30 y 40 millones de dólares en propiedades. Tiene varias casas en California, en Las Vegas, en Michigan y en Hawái. Y tuvo una inversión importante. No pude conseguir de cuánto, pero él es gran fan de la UFC, de la UFC. Míralo, ok. Le gusta mucho y él invirtió y tiene acciones ahí en esa compañía. Ok. De nuevo, no logré conseguir el monto, pero es inversionista de la UFC, que es una compañía muy, muy importante. Ok, ¿tiene plata para gastar? ¿Cuánto? O sea, ¿tiene plata para invertir? ¿Cuánto tiene Anthony Kiris? Uf, porque no solamente es un tipo que gana plata por discos, por los clics, por los conciertos. El tipo tiene propiedades. Sí. Y las alquila, me imagino. Supondría. Y mete plata en UFC, que va en alza, ¿no? Sí, yo pensaría que sí. Deporte establecido. Exacto. Yo digo... Y tiene... Di tú primero. 150 millones de dólares. 150, dice Turi. Yo no creo que tanto. Ok. Porque ahorita está en modo Sugar Daddy. Entonces hay que gastar. Oye, pero ¿cuánto gasta en esa novia entonces? No sé, además, antes de esa novia no sabemos cuántas veces estuvo él en una situación Sugar Daddy. No sé Sugar Daddy, pero ha tenido muchísimas relaciones. Muchisísimas. 120. ¿Ha habido divorcio? 120. ¿Ves? Si ha habido divorcio, hay que repartir la plata. Por eso es que está comprando propiedades por todos lados. Este primer punto se lo lleva Humberto Turinese. Vamos, vamos. Y casi se lleva doble, porque la fortuna de Anthony Kiedis se estima que está en 155 millones. Uy, por 5 lo pedí, por 5. Tú dijiste 120. Ah, ok, sí. No, pero no estuviste tan lejos. No estuviste tan lejos. Vamos con otro, vamos con otro. Vamos con la siguiente. A ver. O mejor dicho, el siguiente. Se trata del señor Liam Gallagher. Ok. Oasis. Que bueno, él, como ya dijiste, Rodri, él fundó Oasis en 1991. Y bueno, Oasis fue una banda líder del movimiento Britpop. Para los que no saben, el movimiento Britpop fue como el rock alternativo británico que se hizo famoso en los 90. Se caracterizaba porque era como una música un poco más brillante y feliz que el rock alternativo estadounidense de ese momento, que era el grunge. Pearl Jam, que era como mucho más oscuro y crudo. Pero es lo suficientemente brit para no ser pop. Exactamente. O sea, es como un rock suave, bien, pero no es un pop como uno piensa. En sync, Madonna, es británico. Sí, exacto. Después de que se separó Oasis en 2009, porque ya él y su hermano Noel no se soportaban trabajar juntos, él forma una banda llamada BDI en 2010, con la que sacó dos discos y luego disuelve esa banda en 2014. BDI es de hecho lo que estamos escuchando de fondo, no estamos escuchando Oasis. En una entrevista en 2018, Liam revela que él disolvió esta banda porque no llegó a tener demasiada popularidad con ella y que si seguían, probablemente hubiese terminado tocando en bares, algo en lo que ya Liam Gallagher sentía que ya le había pasado esa etapa. En 2017 arranca su carrera ya solista, saca un disco, el cual sí fue un éxito comercial, y hasta ahora ha sacado tres discos de solista. El último salió en 2022. En 2015 se divorció de Nicol Appleton y fue obligado a entregarle el 50%, o sea, la mitad de su patrimonio, a su exesposa. En 2009 fundó la marca de ropa Pretty Green, pero en 2019 la vendió. Dicho esto, ¿cuánto tiene el señor Liam Gallagher en la cuenta? Ya estoy entendiendo por qué está volviendo Oasis. Porque elías de que, hermano, hermano, tengo una idea. ¿Cuánto dices tú, Rodri? Liam Gallagher tiene unos 70 millones de dólares. Yo digo 40. 40 millones dice Turi. Este punto se lo lleva Humberto Turinese. Claro, está, ¿ves? Chicos, lejos. Seis millones de dólares. Ah, no vale. Se estima que es la oportunidad de Liam Gallagher. No vale. Ya entendimos por qué volvió Oasis. Claro, claro. El día me está frenando con el caché. Hombre, seis millones a mí. Claro. Y yo resuelvo, ¿viste? Sí, pero para el estilo de vida que tiene esa gente, seis millones es poco. Sí, porque además los preocupa. Tú lo ves a ellos y tienen una pinta de que no... O sea, no quieren hacer... No quieren ser FIFA. Rodri. Los grandes músicos, dígame. Nos tenemos que ir. Se acabó. Porque hay que entregar antes, porque vienen los leones ahorita. Vienen los leones. Bueno, me fue muy mal en esto, ¿viste? Sí, vale. Pero nos quedaron seguramente pendientes. Sí, claro. Nos quedaron pendientes para la semana que viene. Perfecto. Está bien. Rodri, gracias por venir siempre. No vale, Turi. Gracias y todo el éxito fuera de forma hoy y siempre. Gracias, bro. Nos escuchamos a la una de la tarde con partidazos. Listo. Mañana a la una. Sí, señor. De lunes a viernes con Oscar Martínez y nosotros nos reencontramos mañana. Chao. Los queremos. Como 330 mil. Tres millones. Ya va, férate. Tres millones trescientos mil. Si quedaste así de loco, mejor no te pongas a pensar cuánto es eso en Pago Móvil. Por lo menos tus deudas ya no se sienten tan grandes después de esta sección.